Gracias por mantener la sintonía. La policía arrestó al hombre que amenazó durante un mes a una pareja diciéndoles que iba a secuestrar, violar y hasta asesinar a su hija de apenas cuatro años. Se trata de un caso que presentamos en el informe con Alicia Ortega este lunes. La pareja había interpuesto la denuncia en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste y el DICAT hacía un mes, pero el hombre que se hace llamar, que en sus redes, Jeffrey Javier, se mantenía en libertad, incrementó el asedio y los mensajes violentos a esta familia. Tras la publicación del reportaje este lunes pasado, las autoridades dicen haber activado la investigación y hoy fue detenido en el sector de la Isabelita en Santo Domingo Oeste. Según los investigadores, el sospechoso se dedicaba a estafas y había salido de la victoria hace menos de un año. Tendremos más esta noche a las 10 en la emisión estelar con Alicia Ortega. El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó hoy el conocimiento de medida de coerción contra Jaciel Morel Tejeda, quien será procesado por lanzar café caliente en el rostro a la cajera de una estación de combustible. Morel Tejeda es acusado de violencia de género por el hecho ocurrido en una estación de combustible en la avenida Núñez de Cáceres, que fue captado en un video de seguridad. Y en medio de consignas, seguidores del artista urbano Miguel Ángel Lebrón, conocido como Don Miguelo, se concentraron en la parte frontal del placer de justicia para exigir su libertad. Cientos de seguidores consideran arbitrario e ilegal el arresto del intérprete de Ike Fue, por entender que no existe daño a la moral en los videos colgados en redes sociales, donde aparecen menores de edad y fueron consentidos por los padres. Este es el clamor de la sociedad franco-macorizana, entendiendo que Don Miguelo es un franco-macorizano igual que nosotros, y que tiene el arraso social de San Francisco Macorizano, porque ha aportado a San Francisco en las labores sociales, por lo que San Francisco lo ha necesitado. El Frente Amplio y Popular, Falpo, también se presentó para ofrecer apoyo al artista franco-macorizano. Afirman hay otros hechos que sí ameritan investigación del Ministerio Público, sin embargo, no lo hacen. En tanto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia hizo un llamado a las autoridades, la sociedad y los medios de comunicación a proteger a los niños, niñas y adolescentes del abuso y la explotación, también cuidar su dignidad. Esto debido a las recientes exposiciones que han protagonizado menores de edad en situación de hipersexualización y abuso en las redes sociales. A extremar las medidas para evitar que este tipo de situaciones se produzcan y proteger a los niños y a las niñas. La hipersexualización de la infancia solo abre las puertas para la comisión de otros delitos, como son el abuso sexual, la explotación sexual y el matrimonio infantil. Debemos ser claros y directos con esto. Estas situaciones de ninguna manera pueden ser aceptadas. Eduardo Gallardo, representante de UNICEF, dijo además que dado el confinamiento que se presenta con el COVID-19, hay un mayor riesgo de que sean testigos o sufran violencia y abuso. Estas y otras informaciones pueden ver en nuestro canal de YouTube. Solamente debe suscribirse en Noticias S&N 24 horas. El ministro de Salud, Plutarco Arias, visitó este miércoles el sector Layuca en Los Ríos para solidarizarse con las familias afectadas por el paso de la tormenta Laura por territorio nacional. Durante su recorrido, Arias pidió a los ciudadanos cuidarse del COVID-19 y les recomendó usar en todo momento su mascarilla. El funcionario dijo que dependiendo de las condiciones en que se encuentren otros sectores impactados por el fenómeno, no puede que durante el fin de semana continúe con las visitas. Diputados del PRM solicitaron al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre el recurso que busca declarar inconstitucional el decreto presidencial que ordenó la paralización de la venta de los terrenos del sector Los Tres Brazos porque dicen mantiene paralizada la entrega de títulos a los residentes de esa zona. Carlos de Jesús y José Santana aseguraron que hay 1.700 títulos de propiedad listos para los residentes de Los Tres Brazos con los que estos pudieran acceder a crédito para desarrollarse. Y a propósito del tema, estos diputados presentaron también un proyecto de ley que busca eliminar el impuesto de transferencia inmobiliaria de un 28% para las donaciones de propiedades del Estado. Justo en este momento, las denuncias que nos hacen llegar ustedes a quienes hemos denominado los Casa Noticias a través de nuestro número de WhatsApp reportan contaminación que produce una empresa de papel en el municipio de Las Guayigas. Esto es en el kilómetro 22 de la autopista Duarte. Se observa gran cúmulo de plástico en Playa del Malecón de Santo Domingo. Denuncian agua potable llega contaminada en el residencial Carmen Renata III del sector de Pantoja. Recuerde que usted puede hacernos llegar estas denuncias a través de nuestro número de WhatsApp 809-535-8383. Además de compartirlas aquí con ustedes en nuestro portal noticioso, tenemos una sección dedicada específicamente a esas denuncias. Comunitarios de distintos sectores de Dajabón dijeron que desde hace un tiempo no reciben el agua potable, lo que agudiza la situación sanitaria que vive el país. Pidieron a las autoridades de INAPA buscar una solución a esta problemática. Nosotros aquí en los barrios La Paz, La Esperanza, también no tienen agua. Ellos tienen que darle más agua y muchos barrios aquí de la comunidad que no tienen más agua. Lo que pidamos a las nuevas autoridades, que miren a ver lo que pueden hacer por nosotros, que no dejen morir sin agua. Según nuestro corresponsal César Montesinos, los habitantes se ven en la obligación de acudir a los ríos para abastecerse del preciado líquido y realizar sus actividades cotidianas. Nos vamos a ASO, donde decenas de beneficiados del programa Quédate en Casa denunciaron este miércoles que desconocidos usan los fondos que el gobierno deposita a su nombre. Dijeron que al llegar a los comercios a realizar sus compras, se encuentran con la sorpresa de que no tienen el dinero disponible porque ya ha sido usado, por lo que se presentaron a la gobernación de la provincia para exigir que el hecho se investigue. En el colmado yo me estoy acostumbrado a cogerla. Cuando fui ahora en esta quincena, me dice que la cédula parece como que alguien la retiró. Yo no le he prestado mi cédula a nadie. Veo que la paso y no me sale. Entonces me dirijo aquí a la gobernación para saber qué es lo que está sucediendo. Y resulta ser que ya hay alguien que la cobró. Según nuestro corresponsal Héctor Abreu, el encargado del programa Progresando con Solidaridad, en esa demarcación señaló que no se trata de una estafa de los dueños de negocios.